Por ambiente no se quedaron. Deportes Linares llegó con toda su hinchada hasta el estadio Tucapel Bustamante Lastra, como dueños de casa y sin la llegada de la visita por seguridad. El depo mostró su mejor cara. Estamos bien confiados con que Linares pueda acceder a la siguiente ronda también. Primero que todo que sea un encuentro pacífico y que sea a favor del depo. Esperamos que el plantel de Linares haga lo que tiene que hacer, salir a ganar. Cerca de 2.400 personas fue el público informado. Por cada acercamiento los albirrojos soñaban con continuar en la Copa Chile. Pero a los pocos minutos Rangers marcó 1 a 0. En el segundo tiempo la hinchada alegó por el arbitraje. El tanto de Alex Díaz les dio una pequeña esperanza. Hasta que Alfredo Ábalos dejó el marcador 2-1 a favor de los rojinegros. A la postre el marcador definitivo. Creo que el partido nos costó un poco en el segundo tiempo, pero más allá de esto pudimos ganar, pasar de fase, que era lo que buscábamos, seguir en una racha de cuatro triunfos. Y que no hace más que ratificar el buen momento que está pasando el equipo. La decepción fue enorme para Deportes Linares. Se despedían del torneo. Los hinchas insistían en criticar el arbitraje. Harto que desear. No anularon un gol, no anularon un penal. Se notaba su preferencia. Siempre el arbitraje lo perjudica a nosotros. Ajeno a ello, el técnico de Rangers entregó sus impresiones. Porque realmente creo que es un partido digno. Un partido donde por momento tuvo cierta paridad. Por momento ellos creo que tuvieron una leve superioridad. En los pasajes del primer tiempo nosotros tal vez hayamos tenido alguna superioridad. Pero fue un partido muy intenso, muy parejo. Hay que seguir trabajando, seguir puliendo detalles. Hoy, como te digo, hicimos también un buen partido. Por momento nos sentíamos superados en el juego, pero tampoco nos generaban tantas situaciones. Y contentos porque el equipo se va viendo cada vez mejor. Así, los piducanos lograron clasificar a cuartos de final. Y se quedó con este clásico maulino en Copa Chile. ¡Gracias!